bienvenidos a este canal llamado all the way after travel una vez más Chris Koyumjian me presento consultor en accesibilidad y anfitrión hola cómo están mi nombre es Christian Koyumjian dándoles la bienvenida una vez más y desde afuera esta vez para contarles algo muy especial y muy interesante me siguen vamos